Hola Fotografías Fanáticos, acá estamos con las predicciones, pronósticos y formaciones del partido que van a disputar por la tercera fecha de la Liga de Mana, de la Bundesliga, el Colonia contra el Friburgo en el estadio Reign Energy Stadium del Colonia. El Colonia viene de empatar 0-0 con el Wolfsburgo por la Bundesliga en la segunda fecha y ganarle 2-0 al Dramtat en la primera fecha de la Bundesliga y por parte del Friburgo viene de ganarle 3-1 al Borussia Mönchengladbach y en la primera fecha perdió 2-1 de visita contra el Gerta de Berlín. En los últimos partidos disputados entre estos dos equipos, por la Bundesliga pasada, el Friburgo ganó 1-0 de local y ganó 1-0 de visitante también. En el caso también jugaron un partido en el medio por la Copa de Alemania, en el cual el Friburgo también ganó 2-1 al Colonia. Las formaciones van a ir a la cancha, el Col va a ir a la cancha con Müller, Abrah, Héctor, Sorensen, Heinz, Lehmann, Reiss, Hogger, Wittencourt, Modeste y Osako. En el caso de Friburgo, Swallow, Gulde, Gunther, Stenzel, Soyuncu, Franz, Hopfler, Philipp, Bullut, Grifo y Niedrichner. En la predicción nos da una victoria del local del Colonia por 2-1 y el que más chances tiene de convertir es el delantero Anthony Modeste. En el caso de los porcentajes hay un 50% para una victoria del Col, un 30% de empate y un 20% de victoria para el Friburgo. Esto fue todo, muchas gracias por escucharnos, abrazo de hoy.